Ay mujer, la gente está diciendo por ahí Que yo soy un perao y que estoy amarrado Ay mujer, dime que eso es un cuento por favor Que no soy un perao y que sigo pegado Cuando fui a Puerto Rico, estabas llena de chichones No me acaso esas jugadas son plumores, son plumores Y cumplí en el interior, andando en los callejones No me acaso esas jugadas son plumores, son plumores Que cuando fui a Nueva York, tenía amantes por montones No me acaso esas jugadas son plumores, son plumores Y que de gota y gas vacía echaban llenos los rincones Las casas son sacadas, son plumores, son plumores Y que no me digan en la esquina Eso a mí me mortifica Que no debo ser en la esquina Eso a mí me mortifica Qué no me mata, qué no me mata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí teníamos a Chico Contreras en todo su esplendor con la canción de Los Venados. Casi todos los goles anotados por Los Venados, ¿sí o no?